Es verdad Que llevarte rosas rojas a tu altar Es verdad Que tu nombre yo no lo digo desde niño Pero ahora yo, yo necesito Que me ayudes y que olvides lo que he sido Ave María Escúchame Ave María Ave María Tú sabes, tú sabes que yo la quiero Y es todo lo que tengo Ave María Ave María, escúchame Ave María Ave María Ave María Te pido Yo te pido que no termines En nuestro amor En nuestro amor Ave María Recordarás Aquellas flores que adornaban tu capilla Eran mías Eran mías Sólo mías Yo las robaba por las noches para ti Recordarás Recordarás Cuantas veces Te he rezado de rodillas Mis amigos Se reían Al mirar Al mirarme Al mirarme Se reían Se reían Se reían team Un des Nagas Por Si Si Se reían Lo cuanto Herán Ave María, te pido, yo te pido que no termine en nuestro amor, en nuestro amor, en nuestro amor, en nuestro amor. Gracias.